Te odio y te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas Mis horas de miel Te odio y te quiero Tú fuiste el milagro La espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas En mi corazón